Hola Gunners, el Arsenal ha jugado su primer partido correspondiente a los octavos del final de la UEFA Europa League donde ha conseguido una valiosa y merecida victoria contra uno Olimpiakoski en el papel o en la expectativa metía más temor o más miedo a lo que realmente es. Mi nombre es Juan Pablo Alzate de Arsenal Fan Latinoamérica para Arsenal Interactivo Aquí vamos Gunners Bueno Gunners, un partido creo que en muchos pasajes de juego que fue bastante cómodo dominio absoluto del equipo Gunners y quiero titular este análisis como el Arsenal debe dejar de convertirse en el principal rival de sí mismo Creo que con sus errores, no solamente es uno, es dos, tres errores por partido que a la final queda un equipo, un conjunto muy expuesto donde la mayoría de los rivales cobran y donde equipos sin jerarquía y sin grandes figuras a pesar de que Arsenal comete estos errores pueden capitalizar por lo menos uno Sucedió el partido anterior con el Barley y sucedió el día de hoy con el Olimpiakos Creo que esto con un Tottenham próxima fecha, un Harry Kane, un Son, Eric Lamela Creo que esto puede costar mucho más caro Pero definitivamente el partido hoy muy bien jugado, totalmente dominado Un Olimpiakos que se pudo comer dos o tres goles más Y creo que Arsenal supo sobreponerse a ese error infantil y lamentable de Dani Ceballos de nuevo por Europa League Ya en dos partidos consecutivos los errores de Dani Ceballos nos cuestan goles Pero también en dos partidos consecutivos Arsenal ha sabido sobreponerse a los errores de Dani Ceballos Creo que prácticamente o en teoría lo podríamos llamar o en el papel Arsenal pudo haber definido esta serie Si no fuera Arsenal, si fuera otro equipo podríamos decir que ya la serie está definida Pero es Arsenal Creo que hay una ventaja, Olimpiakos debe hacer tres goles sí o sí No le sirve otro marcador Sino a partir de tres goles y que por lo menos le conviertan uno Pero creo que llegan o estamos en la fase de octavos de final Donde para mí es el último filtro de esta competición Donde hay equipos que aún están allí por el mismo fixture Por el mismo sorteo Pero que en otro tipo de competición creo que no pasarían de una primera ronda Una defensa central sigue siendo bastante correcta Bastante segura Un David Luis Un Gabriel Magaláes David Luis abusando de su exceso de confianza Pero en lo defensivo bastante correcto Héctor Vélez tratando de aportar en ataque De igual manera que era en Tierney Y tener muy en cuenta que un Olimpiakos Que realmente no aportó nada al partido En el factor ofensivo para ellos mismos Un equipo bastante No diría temeroso Un equipo bastante limitado Y Conociendo muy bien al rival que era Arsenal Esperando el error que a la final llegó Pudo haber convertido antes Pero insisto No tiene jugadores de jerarquía Que pudieron haber capitalizado Los errores con anterioridad Medio campo con Granichaca Con Thomas Partey Medio campo Que para mí es el titular en cualquier partido Partido correcto Un poco discreto Lo de Thomas Haciendo la fácil Que Johan Cruyff definía Que hacer la fácil en el fútbol Es lo más difícil que hay en el juego Pero a pesar de que Thomas Partey Trató de jugar fácil Trató de hacer Las cosas sencillas No brilló tanto en este partido William por izquierda Bucayito Saka por derecha Ambos con un buen partido Sobre todo para mí Bucayo Saka Aportando peligro Desequilibrio Y tiene su Bucayo Saka Que es muy zurdo Pero siempre te puntea La pelota con la derecha No va a posibilidad Los rivales De robarle el balón Generó peligro Generó desborde Generó varias faltas Al borde del área Y William ahí va Mejorando poco a poco Pero se le abona Una asistencia más Hay una estadística hoy Que William con siete asistencias En esta muy pobre temporada Que lleva Lleva ya más asistencias Que Mesut Osir En sus últimas dos temporadas El consolidado dos temporadas De Osir Fueron solamente seis asistencias Entonces ahí va William Mejorando Es obvio que tiene La plena Y absoluta confianza De Miquel Arteta Esperemos que Que siga adelante Y se siga llenando De confianza Martín Ovegar Bastante errático En pasajes También generó un error Que pudo costar un gol Creo que retiene Bastante la pelota No es muy Arsenal Ese tipo de juego El juego de Arsenal Es más de a un solo toque Más desmarque Y más desacomodar el rival Vuelvo insisto Tocando de primera Martín Ovegar Tiende a retener la pelota A pisar la pelota A tomarse uno Dos tiempos más Pero sin embargo Sigue adaptándose Sigue haciendo pases Muy seguros A un metro Generalmente es con Héctor Bellerin Pero Pero se le ven chispasos De buen fútbol Y un gol bastante bonito Que para mí Tiene parte responsabilidad El arquero Osaab Pero Pero Se le abona bastante El haberse animado Se animado fuera del área Y sirvió para Desequilibrar el juego Y en punta Pierre-Emerick Aubameyang Siempre generando peligro Hoy tampoco O hoy no tuvo O hoy no tuvo La posibilidad De convertir Estuvo bastante cerca Pero creo que Es un titular Del equipo Que siempre Hay que tenerlo ahí Porque te va a generar algo Entonces 18 remates 8 al arco Contra los 6 remates Del Olympiacos 2 al arco 60% de posesión Contra un 2 Perdón 40% de posesión Del Olympiacos Y Casi El equipo Ganar Acumuló 600 pases Durante el partido O sea El dominio Para mí fue abrumador Creo que Este Olympiacos Me hacía Pensar por momentos Que Como pudimos Haber quedado Eliminados Con un equipo De estos Con todo el respeto Lo digo La temporada anterior Un equipo Que es para estar En 16 avos Y de ahí No avanzar más De nuevo insisto Estos Estos errores Pensamos que Cada partido O cada error Que sucede Pensamos que Ahí se va a aprender La lección Pero Arsenal Al parecer Se tropieza 2, 3, 4, 5 veces Con la misma piedra Y Y al parecer No aprende Esto con un Villarreal Con un Milan O con un Manchester Con un Totem Puede salir Bastante costoso Creo que La sustitución De Thomas Partey Puede ser Para el partido El domingo Arteta Todavía confía En que hay tiempo Para esta Premier League También avanzar A Europa Sobre todo A Champions League Por Por la Premier Pero creo que Los cambios Surtieron un efecto Tanto positivo Como negativamente De manera inmediata En Dani Ceballos El error En Mohamed Neni El golazo De Mohamed Neni Ya lleva Dos muy similares Por esta competición Cuando llegó A Arsenal Provenía Del Basilea O del Basel Y generalmente Probaba mucho Al arco De larga Y media distancia Y creo que fue Una de las correcciones Que le hizo Wenger No animarse No animarse Tanto Considero Que no debería Ser así El Ejepcio Tiene muy buena Pegada También se descubre O se Nos damos cuenta Que Alexandre Lacazette Es la Última opción Entre Llamémoslo De alguna manera La última opción Entre la primera Opción De delantero Porque el Sustituto De De Oameyan Debe ser Alexandre Lacazette Pero Adelante Los sustitutos Siempre van a ser Pepe U otro jugador William Pero el último Va a ser Alexandre Lacazette Creo que Cada vez pierde Más la confianza De Miquel Arteta Y es Uno de los llamados A ser Transferibles Al fin de la temporada Y para cerrar Lo que hablábamos ayer En la Peña Ganner Lo que Las declaraciones De Miss Lintat Sobre Listeiner Colasinage Sócrates Me quiero enfocar En Listeiner Y Sócrates Que aportaron Una gran experiencia Y fueron muy buenas Adquisiciones Creo que También hay que ser Críticos Y reconocer Errores propios Y cuando Cuando no se acierta Un Listeiner De la Juventus Hace Cuatro o cinco años Hubiera sido Una muy buena opción Creo que Hasta el jugador La rechazó Porque en su momento Sonó para Arsenal De igual manera Con Sócrates Pero el Sócrates Que llegó a Arsenal Es el Sócrates Que está hoy En el Olimpiakos Para nivel de Olimpiakos De lo que vimos hoy Y el Listeiner Que llegó a Arsenal Es lo que es hoy Un exjugador Un exjugador De fútbol Enfrentándose Cada fecha O cada ocho días A extremos Muy buenos En Premier League De calidad Premier League Entonces Insisto Pueden hablar mucho Pero El hincha También conoce Y no sólo El hincha Toda persona Que de fútbol Creo que conoce Entonces hay que ser Un poquito más autocríticos Bueno Gunners Esperar el partido El derbi El norte de Londres El partido de la vida Para los sports Generalmente Siempre es el partido De su vida Pero es un rival Que hoy Está por encima De la tabla De nosotros Entonces Es un partido vital Partido de 6 puntos Hay que ganar Si realmente Se quiere pensar En Europa Por Premier League Y de verdad Ganas No más No más Errores infantiles Hay veces Parece Parece Que fuera hasta Intencional Es que es Cada partido Es uno Dos errores Cada partido Ánimo Gunners Creo que Cada vez más Como le hemos hablado Muchas veces La UEFA Europa League Es el único camino Para el objetivo Principal Que es La UEFA Champions League Mi nombre es Juan Pablo Alzate De Arsenal Fan Latinoamérica Para Arsenal Interactivo Fue un placer ganarse Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo